yo creo que más o menos viene siendo como unos tres meses si es el caso tres meses entonces si usted me dice que lo que quería ayudar con equipos y en eso bueno generalmente es lo que me dijo básicamente si lo principal sería los equipos porque me vengo topando con él no es el abismo es el memorial arena que por ejemplo ahora tocaron tocó un bicho que es contrafísico y yo el que le puse al físico ya que no usé de fuego le puse a todo mi equipo de fuego porque es el mejor subido y que más daño hace contra el col jefe no te acordas de contra el col jefe lo estoy viendo dame un segundo ah si el otto si de verdad ahí como otto es bueno llevar uno físico porque bueno él hace bastante años pero lo que uno puede hacer es llevar por ejemplo uno de fuego porque lo físico es por llevar a duranda la nueva ella es del mismo tipo de otto que es imaginary como la raven que estoy enseñando aquí y eso hace que tenga más daño a diferencia si llega otro tipo que si yo llega rosalia entonces perdería un poquillo de potencia en el caso del de fuego yo por ejemplo les dije que el de fuego porque el raven es imaginary ella va en equipos de fuego no lo voy a meter en un equipo físico pues nada va a hacer ahí entonces eso permite que cuando usted le baje cierta cantidad de vida a otto él se le va a hacer una barrita de arriba que usted visto que él tiene la barra de él extra y luego tiene como barrita un chiquitico si una barrita pequeñita los que son imaginary esa barrita chiquitica ellos lo pueden romper muy fácil e incluso cuando la barrita llega muy poquito ellos le pegan un golpe en el caso ravens con el arco y lo quita inmediatamente haciendo que sea más fácil por ejemplo usted está en la última fase bueno en la parte 6 le queda neititica para matarlo y le mete un francazo como diría uno si hubiera caldo duty con raven lo mata y así se ahorra que el tipo se pueda llegar a regenerar porque lo que hace es eso usted le rompe la barrita de vida él tira la barrita de arriba que es como la original usted ya un rato pegándole y luego él regenera la barra grande y así tiene que estar hasta matarlo en cambio cuando usted llega un imaginary eso le va a costar menos porque la barrita va a bajarla más rápido simplemente por el tipo de personaje que es porque va a tener más daño y también por las capacidades que tienen ellos que si ellos pueden derrotarlo más fácil por los ataques que tienen ellas con con eso durante bueno en todo el kit que si no me equivoco era con la ulti me estaré equivocando que es la que provoca eso que el núcleo lo reviente en solo golpe y la gata no me acuerdo si es la gata con el con el gato nunca mejor dicho o si es con un cargado creo que era con el gatito pero como no la conozco mucho todavía estoy viendo pero si ellos ellos tienen el plus de que hace al mismo tipo y encima tiene una habilidad que le rompe eso más rápido de un solo golpe entonces eso permite que se le haga más fácil si yo ahorita medio la estaba probando a la gata apenas la acabo de sacar si era un personaje que estaba esperando porque escuché que era el mejor super crío y mi equipo de crío no está tan mal pero si te digo mi equipo de fuego es el más fuerte de todo más que todo porque a esa rita la saqué con su arma tengo tres copias de la arma dos no sé qué hacer con ella literalmente con las dos que me sobran con los temas que le quedan y hacer un resonancia puede hacer lo que le quede de la ragna y así saca un newton b por ahí a ver donde se me ha puesto los equipos a usted a ver para acá ajá digamos ahí a ver ahí te puse los equipos y saqué a la laning a ella y a ok a la laning o creo que se llama laning o espera yo a ella la saqué para que hiciera coach me y a la electro de abajo no me recuerdo cómo se llama y cuando me vengo a dar cuenta sí es un error que yo hice hace un tiempo porque yo les puse ahí que que con ella y después me acordé y yo ya le no se puede poner juntas y de hecho un tipo me dijo ale usted puso que esas dos se pueden poner juntas y yo como me hace sí vaya para que vea y me enseñó y yo no puede ser pero si no no es con la única que no puede ir por el tipo de perdonar porque es como el mismo persona pero con el resto sí pero me acuerdo que me dijo ese y me hace ale manda huevo usted es el que me dice como ese y la caga y yo ya y papillo cosas que pasan sí me imagino entonces yo lo que hice fue cambiar a mi phoenix porque esa sí la tenía en el equipo de fuego la cambié por esa y en el momento que necesito de en el memoria de la arena eléctrico y fuego la pongo así como te lo puse ahí en los dos en las imágenes ok no sé si te parecen bien esos equipos yo los he subido porque literalmente yo vi en tus vídeos que a estos son supor los pongo así los de en medio son los de ps espero yo que no le haya cagado en el punto pero es que vea en el de rita es que vea en mail line y lo que le va a ayudar es en la barrita de s&p en la amarilla pero en demás no te va a ayudar mucho porque en el eléctrico lo que más hace ella es el s&p que es lo importante para sacar las habilidades y hace que el enemigo reciba más daño eléctrico entonces te llega un nuevo fuego como que eso no ayuda mucho entonces esto sería sólo para lo que es memorial pero realmente con rita en el memorial no se lleva a mail porque como por ejemplo la suri ya la regenera un montón y a más de que ella en normal ya trae bastante entonces no hay tanta así necesidad de llevar a lightning a menos con rita lo que yo vi esto luego en el de abajo de mail aquí hay un asunto en el de mail está bien llevar a phoenix o a wolf está bien pero las dos juntas no aquí la idea es meter a por ejemplo a alguien que sea prioridad como hizo por ejemplo en el de espina que es raven que es la que bonifica el fuego en el de cryo que es haxor la que bonifica el hielo y en el de mail faltaría phoenix porque aquí necesitas una potencia del tipo no solamente alguien que le bonifica el daño elemental entonces en este caso yo le diría que estas dos yo lo considero un poquito más phoenix eso sí hay que subir la doble ese mínimo al igual que wolf entonces sería quitar a phoenix o a wolf yo en este caso quería a wolf y meter a phoenix para que sea la que apoye ese tipo de daño elemental generalmente ese asunto se va por ejemplo un equipo con kiana la nueva esa de fuego la que vuela el latón quemado ella es el dps principal le gusta raven que sería el soporte en este caso del elemento que sería raven y luego habría uno extra que termine apoyar el equipo ya sea meter a otro soporte de fuego por ejemplo azure que va bien y que esta misma apoya los otros tipos de daños elemental entonces azure va bien no solo porque es el mismo tipo de daño sino también porque complementa el daño elemental general vea por ejemplo en este día acá abajo el lecrayo en este caso voy a meter a pardo feliz no está mal esa dicha está bastante bien para aumentar el daño a ella etcétera pero por ejemplo meter a azure tampoco no es algo malo porque termina complementar el daño elemental la cosa es es así es tener el personaje del tipo un support que se alineen bien al tipo de daño que es y luego un extra que como que complemente un poco más el tipo de daño por ejemplo con la gata o otro que sea más mixto como por ejemplo phoenix o lo que es azure no sé si me voy a explicar bien porque hablo como el culo pero yo creo que es así entendido entonces si en el de rita sería meter aquí a phoenix quitar a lightning subir la WS a phoenix y ahí ya le quedaría fuego en el de bron ya todo está bien ahí nada más subir los rangos de la gata y de haxor yo progresaría el de haxor y luego se pierde por la gatilla luego con el de maize sería sacar a phoenix quitar a wolf y bueno puede poner a lo que es phoenix en WS y está bien luego con el asunto del líder a ver el de la gata a ver si a ver aquí lo que estoy viendo no está tan mal pero es mejor el de silver entonces vea de lo que hace el de rita pondría el de rita de silver de líder a veces pueden ponerle azure de líder porque bastante bien sobre todo algunos jefes por ejemplo yo llegué a llevar contra el lobito este del genshin andrius y no vea mal pero eso es muy circunstancial muchas veces lo normal sería llevar a rita de líder luego el de silver estaría bueno llevar a silver de líder y haxor llevarle a líder únicamente en abismos específicos por ejemplo uno que sea de hielo porque ella de líder hace que el equipo haga más daño de hielo y por cada personaje de hielo que haga el equipo gana daño total entonces se le sirve pero en general lo normal es llevar a servir de líder y luego en el de maize lo mismo maize de líder te va a servir un poquito más además de lo que es la bonificación de sp que da un poquito a ella que creo que es como 50 entonces eso sería como el tema de los líderes luego los otros acá y a ver el electro es el mismo el electro es el que le dije a ver el pero voy a compartirlo no se me acuerdo a ver el físico a ver aquí está bien estas dos afrólogos y rosa aquí lilia de las dos es más bueno más que toalla antes creo que se usaba el guillo pero ahorita es más cómodo llevar separadas a cada uno de ellas lilia se queda más que todo para equipos elementales que usted quiera matar un jefe rápido por ejemplo con la blood dance que es la ardilla que es esta tipa ella no va a estar en el mismo equipo ella va a estar más que todo que yo voy a poner un ejemplo de antes ya está silver axor y mete aquí a lilia con blood dance que yo para algún jefe uy como puede descargar cosas entonces ahí sí entonces ella más que todo para ese tipo de equipos con blood dance para matar un jefe luego rosa ya es para un equipo solo con lo que es prepasrólogos y llamabuki para hacer daño pero si ella normalmente juntas no va a ir bien más que todo que agrentillos que salen o antes creo que se llegaban a ir juntas sobre todo por el tema de la última partida que tienen y algunas bonificaciones que tienen extra pero en general ahora no es muy viable entonces sería aquí arrólogos rosa y llamabuki entonces ahí estaría físico electro electo leí como los presidentes pyro cryo a ver si estaría todo a ver fuego hielo eléctrico y físico y faltaría un extra ahí por aquello como para meter notas extra pero por ahorita estaremos con esos sí justamente te iba a decir en el de no uso lo puse así como este este lo tengo leviado está bastante bien leviado pero sólo lo meto para ciertas cosas por si querías poner algo ahí extra de que digas esto te va a servir muchísimo ya no vaya yo generalmente la gente lo que lejos que agarre un equipo que no le tenga nada y ponga siempre a carol a lilia y a preparar que tienes aquí para decirlo rápido a ver a ponerle a carol a la gata y ya caro la gasta y para y llamabuki por ejemplo siempre les pongo algunos de los que tiene ahí que yo les digo que como que suban suban pero ya que serían esos ahorita igual lo que los que leí por ejemplo fiches de sacarlos es muy importante entonces también hay que tomar la cuenta pero si suelo poner eso como unos ahí que no se los olvide que les va a ayudar mucho la gata está muy bien la verdad me sorprendió ese bichito entonces vea y además tiene la nebulo duality la de silver la de rita esta esta que es la forja esta que es de memento rizón de las de la bronce yisubitama que es de cooperativo grispe que es del cooperativo magstor esa la saque porque tú dijiste que era muy buena con la con la main si con la no tiene nada bueno y con la main es la y sinceramente no la he subido porque no tengo todavía recursos todavía estaba subiendo si ves he maximizado bastante el equipo de fuego y aquí en tu disco yo pregunte que que arma antes de subirla que arma le ponía si la de la fuga o la que es de los guantes la de la fuga que es la primerita que tienes o la que está 35 que es del cooperativo de la verdad la verdad nebulos es mejor es que grispe se usa más que todo para para es que vea lo voy a explicar así rápido porque seguro los chiquillos depende de la hora que preguntó no no estaban pero la mayoría trabaja entonces vea nebulo se usa más que grispe sobre todo porque regenera el sp que es lo importante porque se ocupa el sp para tirar el pajarito y además nebulo se ayuda a lo que es más grave que es el bonus este de de fuga sobre empiras son los estigmas de ella que permiten aumentar el daño elemental daño total generación de sp daño de fuego creo que era y otras cositas entonces nebulo lo que hace principalmente es que si usted ha visto los estigmas de más grave piden un requisito de sp que es una cierta cantidad de la barriga de colar barriga que vea abajo entonces nebulo duality tiene la la cantidad de sp que requiere para que funcione entonces cuando usted saca más grave que se ve dos piezas ya tiene los guantes que necesita porque ya quita esa restricción de sp ya luego cuando tiene tres piezas ya puede usar los de cooperativo ya que los de cooperativo eh valen osea porque en tres piezas margrave pide quince y el la que arma de los guantes de cooperativo ya ya tiene esa cantidad entonces los guantes más que todo por eso porque le ayuda con los de margrave en phoenix le da la sp que le ocupa para las debilidades de ella y eh si no me equivoco que otra cosa y un poquillo año de fuego etc pero bueno eso es lo que ahora mismo me estoy acordando si va a estar otra cosa y le digo pero principalmente es por eso porque le ayuda con el margrave para activarlo más fácil que por ejemplo teniendo los guantes de cooperativo que si o si necesita tres piezas además de que bueno en si los guantes de cooperativo lo más que hacen es que ralentiza el enemigo y si no me equivoco hace un poquito daño en cambio los guantes a menos le da la regeneración de sp y otras cosillas del equipo que bueno nunca vienen mal de complemento con el apoyo si donde agarra la gente pero si de esas armas que le dije osea nebulus duari la de silver que esto que es como un dragón el cacho este de rita el arma de bueno realmente esta, esta, estos tres esta muy bien que la suba no hay problema esta esta bien no le tiene otra cosa a Mei luego esta podría ser pero como ya le tiene el arma a silver realmente sería allí si llega a sacar la otra en un futuro que ocupe un mecha pero ahorita dejámosla allí como como esperando el pipirún sería lo mismo solo en caso de que necesite un mecha un futuro podría ser pero en ese caso yo escogería más al arma de reason porque esta mucho mejor y luego de las otras armas no de estas que estoy viendo no hace falta subirlas las de cooperativas que todos se suben por unos bonos que dan al al ir a algunos jefes que triste que sale como un voy a meterme aquí en toque si que dice active bonus algo así que estaba haciendo feo antes yo creo que va a ver aquí es que no he hecho el memorial porque tengo que explicar unas cosas pero voy a darle aquí ya esto de aquí eso a unos bonos cuando se tiene las armas de cooperativas subidas entonces para eso es más que todos sirven ellas porque realmente así si nos ponemos muy técnicos y y la única más o menos viable que no hay problema es estos guantitos yo diría que es como lo más así que usted saca cooperativas no es tan perjudicial y es un mitama puede ser pero tampoco la hago tan 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 viable porque en shawdash se usa el arma de ella que es mejor luego esta esta sería otra esta sería otra más o menos pero tampoco es la gran cosa subida y la otra bueno ya le di ok que me está diciendo no de que esa espada me han dado saltando de mei en mei porque no le hallo no le encuentro un lugar literal ahora si vea de esta de acá esta es bastante buenilla bueno para quien es la del vacío esta es bastante buena esta es el arma de de shawdash win esta arma es buenísima botela y lo voy a mando y estas son repetidas esta es la de la gata que es muy buena esta muy bien y eh puta que me está faltando y no más porque estas de aquí abajo son las de colección esta podrías ver en un rondo pero ya le tiene el arma a ella esta es más de cooperativo esa que me dijiste que es muy buena la que es como un ajá ese cañón con quien eso es con eh con yamawki con wolf con chariot con todas de la opren ah ok de acá no 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 bueno esto es medio vacilona pero no es muy loca tampoco esta se utilizaría como en caso de que no tenga la de ella pero tampoco es una gran cosa y ya eso sería como armentos vea de estas tres ya le dije que muy buenas esta también esta las puede aguantar un tiempo y después subirlas si quiere esta no estaría mal para quien es vacío esta si es muy buena esta está muy bien para rondo y la de la gata yo creo que ni hace falta explicarlo porque bueno esta no hace falta subirla tanto ya porque lo importante ella es el el núcleo que quita eso ya le hace a nivel 1 entonces no hay problema y el resto como para colección estas por ejemplo podría ser las resonancias de arma para sacar block dance que es la del que le dijo con Lilia para matar a su jefe porque cubos eh usted los saca más fácil los cubos en cambio resonancias que es como si o si algo repetido las del cooperativo igual no las borre si el juego no lo deja pero las del cooperativo no las borre porque son bonificaciones cuando usted las suba más adelante que se yo que ya tenga todo y bueno ponenme a subir eso porque al final eso significa que esto va a ser mejor estoy aquí si va a ser más un tiempo ya no lo botaría ahora de equipamiento de equipamiento de equipamiento de gacha creo que solo tengo el equipamiento de rita y apenas me acaba de salir el equipo de la gata que son dos piezas de ahí a ver ah le salió otro este si me salió otro de esos justamente te mando la foto tiro un gachapon así uno solo ok y me sale y es como porque no me salió antes ok vean voy a ver algo de los dibujitos este es yokomaru los putin eh los putin otra vez otro los putin otro eh ragna marco eh raven como se llama el nuevo de la gata no me acuerdo eh bueno gata voy a decirle Cleopatra T Lear B eh los del evento de juego eh Bastet porque no me voy a decirlo eh esto es del evento de juego esto es eh Welt T Marco Polo Ana 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 M eh si creo Ana M what es que se parece que como me confundo con los cositos a todo mejor preguntar a ver el de Ana eh Holmes eh tiene repetido el T Columbus eh el B se diría el B a ver si exactamente Tuergenev el T otro de Ragna el evento de Bringer of Light o como se llama el otro de de Rita Elizabeth Wang eh Origins Zelda eh Kalileo Yunosuke Roval Scott y ya se me fueron y ya de ahí los azules los puse porque casi todos son repetidos los que tengo que ver ok vean de aquí los de Ragna está muy bien que los suba de la gata y lo mismo que antes suba los son muy buenos la verdad lo estoy viendo está muy bien liar B no es bueno espera eh jejeje ve es que yo me confundo según yo era el B es que tiene el mismo dibujo que carajo bueno a ver los de Ragna están bien los de la gata están bien eh el de liar el que se usa es el B realmente nosotros ni los usan el Cleopata lo mismo el que usa Cleopata es el 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 B entonces aquí ya tienen dos par resonantes si quieren ok ok eh T y B puede llegar a funcionar en llevar alguno de fuego con daño pero actualmente no es muy útil uy solo se usa el T y el B si el M de hecho se cambia por este de Nuba pero el M que sea Nuba M en este caso el de Nuba es el T que tiene usted ahí eh no descarto que pueda servir entonces déjelo por ahí al igual que Hiwokumaru por aquello pero eso es como un extra realmente no estos dos no son así como que Nuba sería el M y Hiwokumaru sería T y B luego Rasputin el B es el importante el T y el M no son muy buenos de hecho va mejor Scott TM con Rasput V de Marcos esos son buenos por ahorita estos son de eventos no son muy vacilones pueden servir un poco pero tampoco los veo tan relevantes igualmente ahora me vivo por aquello luego de vuelta está bien si te hubiera tocado por ejemplo el M te serviría para la Silver el M es bastante bueno el de Ana si está bien el Holmes se usa un poquillo pero realmente no no es así como muy bueno entonces ahí tiene resonancia la verdad Turgenef es muy bueno esto lo bota y lo demandó eh Columbus es muy bueno también para Jefes eh otro de Ragnar tiene otra resonancia estos son cuando usted no tiene daño de hielo fuerte para servir estos dos juntos con con por ejemplo el de Ana que tiene ahí es una combinación vacilona por ahorita ah ok y Elizabeth bueno ya no se usa Elizabeth casi es como para el inicio con Huff Wang que es para el inicio con daño a fuego pero no realmente no te va a servir mucho Origins está bien que lo suba Galileo no es muy bueno a veces me ha agarrado con los pelos Roald está bastante bien cuando no tiene nada para suporte elemental Ogier generalmente sube el el T y el B el que no se usa es el M casi y Scott y Scott se usa lo que es el T y y y el M el B no se usa entonces vea eh yo le hubiera pedido a usted que que de la rita todo anda bien luego ahora con Raven hay que cambiarle un toque el arco es el de la Forge no está tan mal pero yo colocaría el azul que van a regalar va a ser muy bueno eh no se porque no se porque a gente dice que no pero es muy bueno la verdad seguramente han dormido eh a ver de estigmas Wang que es daño Raven es un support a menos que ya hay que para el Elysium está bien que ya hay Wang pero ahorita no te va a servir lo que le puedes colocar ahora mismo es ese de Roald que tenías acá voy a un momento Google voy a irme acá y eh bueno por si acaso se conoce a a mostrar sería estos de Roald que tiene acá si quieres lo colocas ahorita para que vamos ordenando todo eso para Raven vea Roald se le va a poner porque Roald en 3 piezas lo que es aumentar el daño elemental al equipo daño fuego hielo y eléctrico entonces se lo va a servir cambio a Wang eh como ella va a ir de support no te va a ayudar en nada porque lo único que va a hacer es daño cosa que que ella lo hace con Rita entonces perder potencia el de Roald es una chica con el abrigo color blanco dale más abajo así por el momento mientras pero con el apoyo sería que quitar Higokumaru Wangi y la Teresa y meter por ejemplo que fue muy chiche en MB que es un farmeable y en el T meter Roger por ahorita que es lo que tiene ese porque esta era muy buena con ella por eso la había puesto en Higokumaru por eso la había farmeado si no Higokumaru es para daño pero se usan en Rondo y en Sakitama y ellas dos bueno ya no se usan para daño se usan más que todo para apoyo Rondo se usa con Torganea por ejemplo ahorita y con otras cosas y Sakitama muy parecido ya realmente no tienen utilidad como daño ah ok entonces te han visto dos y me dijiste ahí sería Fuamushishian el MB eso es en la Forga eso no lo tiene usted y en el Sigma T sería el que tiene se llama Roger que usted lo tiene ahí guardado que es de una chica de pelo rubio ok por ahorita esos del nuevo año déjenme verlos a ver si los tengo acá como se llamaban se llamaban se llamaban los de los años de los años de los años de los años creo que se usan uno porque justamente cuando ya entró con lo que leo Yer T que sería el de la chica rubia que tienes ahí abajo y de MB sería Glutoni digo perdón Mucishian MB que eso sería forjable sería este completo verdad por el momento puede poner Roger completo si quiere como para dejarle algo pero ahí sería lo mejor como le dije Glutoni T o OYER T y Mucishian por ahorita ahora vamos con el de Silver si va por ahí ahorita va bien ese entonces ahora vamos con el de del gatillo el gatillo el gatillo ahí lo mismo que le dije antes poner a Silver de líder es muy bueno entonces no hay problema pero de la gata está todo bien ahí faltaría una pieza M que si no me equivoco creo que dos pies ya ya iba bastante bien si no me equivoco la gatilla pero por aquello a ver de M podrías colocar a ver que se me ocurrió un Teres Origins por ejemplo en el M podría ir bien Teres Origins que eso lo tienes pero el resto todo anda bien ahí sería subir los estigmas de la gata y el rango porque el rango lo ocupa bastante mínimo doble ese todo porque todos los personajes de ese tipo es muy importante que les tenga bastante rango porque si no pierde las capacidades que tiene el de Origins es el que tiene Lilia acá exactamente y bueno el arma y eso ya le dije que está todo bien Bastet se llama que curioso ahí faltaría el rango luego con Silver a ver Scott en este caso voy a hacer dos cosas poner Scott E y Rasputin B o puede meter el CTS que usted tiene que era el de Kiana y Rita si no me equivoco voy a darle aquí un token si no me equivoco si no me equivoco se tenía dejeme ver tenía la pieza volvamos a lo mismo con Perrey tenía la pieza M y tenía la pieza B en este caso podría funcionar esos de del set este de B en este caso con Kiana y Rita pero si ve que definitivamente no le sirve meta Scott M con Rasputin B creo que el 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 de Rita está en jimeco abajo del estigma de la gata no sé por qué está en jimeco la verdad es que cuando uno se pone a cambiar cosas el juego se lo cambia entonces yo por ejemplo un día no era ahora tenía la fuga con Marco Polo y era con la toda de año entonces yo te diría que esto te puede servir bastante ahorita pero si de verdad siente que esas dos no le sirven meta Scott M con Rasputin B pero ese ese es de este más bueno de hecho las tres piezas son buenas eh un pajarito me dijo porque me comió spoilers de que podría llegar a venir uno de estos entonces si bien viniera por ejemplo el de el de hielo sacar el teno estaría mal pero si esto te puede servir luego sería sacar Robert eh Robert M para Silver y y luego lo que es esperar que vengan los set de estigmas de ella porque a Ana no le sirve porque Silver pega a larga a distancia y y Ana es cerca cosa que si hay una Silver pegando a a a a a bueno de cerca es como un francotirador que revela en la posición no sé no pega pero no le da muy bien y de hecho se ha probado y no como como es el playstyle no le va luego de Axor sería eh de arma ponga la la color negro que me dijiste antes que me dijiste antes esa es muy buena y eh bueno que me está diciendo en caso de que ya eso de Scott y eso no le sirva porque ya este nivel ya necesita algo más fuerte eh eh de Stigma de Raven Hapsor sería lo mismo que leí con Raven mete ahí el el Roald si lo tiene si tiene otro y si no tiene Roald completo ya ahí la verdad no se me ocurre otra cosa que un mayor ahí full pero si ahí sería otro Roald ese lo puedes sacar en farmearlo farmeándolo pero ya y la verdad es que como sale mucho en el gacha puede puede no gastar recursos pero si tiene un montón de ese recurso y si quieres los hacía ahorita dale a la forja y lo busca un token ahorita le regrese Rasputin y Raven colóquenle el Roald entero para que le lleguen que porrita que es el que más usa ahorita ajá pero ahorita lo voy a dejar así solo para cuando termine de explicarme ya ok ok ya lo anoto una libreta y lo dejo así igual yo siempre le pongo un mensaje entonces no me preocupo a ver entonces ahora si vamos con el el electro ahora estoy de sacar a Fish digamos ajá digamos que esta Fish es Fish Wolf ajá Wolf es Fish por lo que me dijiste de que le digo yo sacar a Fish pues bien ok a ver lo de Phoenix ya le dije como el arma está bien de estigmas tiene varias opciones tiene meter Aison que es lo básico que no tiene el inicio o mete lo que es Darwin Darwin no me gusta pero ya voy a hacer una opción y lo que si tiene aquí Darwin y Ace a ver a ver déjame ver sí dígame dígame que no está allá aquí se sinceramente se lo puse esto porque creo que me decían topic creo ok no le hago nada eléctrico acá entonces va a ver ahí sería Skinner 65 ahí sería lo que es sacar por ahorita Aison que se farmea completo y luego ir por Monet T y sacar Ishikawa que es muy bueno lo que es el Monet T con Ishikawa Ishikawa en otra versión se farmea directo a lo que me dijo un padreito porque me comí el Root Boiler me lleva a mi la grande entonces sería sacar Monet T y Chicago MB pero por ahorita jueguesela con Aison y ya después saca los que le hizo ok entonces sí porque Shiguri allí no está mal pero es más como un medio soporte esta cosa entonces no te va a llevar mucho luego de Fischl y en el caso ajá que estuviera Fischl Fischl sería ir y estar cambiando el arco azul con Raven cuando uno lo ocupe o sea cuando uno lo ocupe y eh y el estigma sería meter lo mismo de de a puta que aquí lleva Phoenix si es cierto a ver me cambio la fórmula a ver con Fischl sería voy a meterle el Root el mismo que le dije si 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 aquí está E2 y ya Tm y ya luego por ejemplo para Raven y Fischl sería sacar ese Jhin sería sacar Jhin Tm pero eso se lo pongo ahorita a solo sería ponerle arma eh Silver Ripper que es una que se farmea y estigma póngale Origins completo si si ve que a a que fue que le dije que le pusiera la Origins M a a la gata si ve que no tiene tu Origins M quítenselo a la gata y a la gata le ponen el M cualquier otra cosa de hielo pero solo en caso de que no tuviera otro oye otro Origins M lo que hace es que es lo que hace es que él active el arma eh la tenga más rápido y que le dé bono físico al equipo entonces le sirve y luego por ejemplo los que le dije eh lo que era Caravaggio hace que cuando usted pega invocación el equipo gana daño elemental Jin hace que cuando pegue el equipo gane daño elemental en un área y que el enemigo reciba más daño elemental eh luego que otro le dije el Moishishian es cuando usted cambia y le da daño al equipo Pluton tiene unos caramelos que le dan daño total al equipo y Ogier es cuando usted salga que le da unos bonos ah ok a Ogier si lo tendría que sacar osea el personaje si lo tiene que tengo que sacar al 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 ajá si si lo tengo que sacar para que haga algo pero si si a ver de Rosa de Armas sería sacar una que llama Balmum que es farmeable y estigmas póngale el Marco Polo UTM que tenía y Columbus que era el que tenía este guardado Marco Polo que hace aumentar el daño físico que es lo que ocupa a Rosa que es lo que ocupa a Rosa y Columbus hace más daño con Frageres daño físico por cierto de 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 luego para estigmas más adelante con Rosa sería sacar Michelangelo bueno que es el parámetro que es básicos combo y cargados y después sería esperar los de ella o sacar Kafta pero con Michelangelo ya va bien luego leen el estigma B de Rosa como aquellos de Columbus que le dije que lo tenía este guardado ah el de Columbus hace más daño contra jefes entonces le sirve voy a ir completo no no completo completo no importa pero si ahí sería a lo mejor meter el Picasso que se saca gratis y dejar el Logger que tenía de hecho ahí sería bueno meter Newton B porque seguro lo va a sacar porque tiene varios estigmas ahí que no te van a ayudar mucho entonces ahí sería vale para Newton eh dinos sería con esos equipillos entonces los otros por ejemplo Karol y Elsa ahora se lo pongo un mensajillo para no hacerle mucho enredo lo que sea los otros